El movimiento indígena del departamento del Chocó, junto con las comunidades organizadas, el foro, la mesa indígena, venimos nosotros construyendo una propuesta que ha servido al Estado colombiano, precisamente a los que están en la mesa de negociación, porque justamente eso ha permitido fortalecer y tomar decisiones desde allá. Hoy nos duele que el gobierno haya declarado el pare a este diálogo, situación que va a repercutir más en los territorios, por eso nosotros la apuesta que tenemos es seguir exigiendo al gobierno que vuelva a tomar los diálogos. Hoy nuestros territorios están sufriendo todos los embates de la guerra, la situación para el Chocó no ha cambiado, este proceso debe continuar, exigir siempre al gobierno la mesura, acá hay una población que requiere vivir en paz, hay una población que requiere también igualdad en condiciones, que requiere también la implementación de los acuerdos de capítulo étnico, de las FARC, y hoy se dio unas luces, aquí ya se dieron los primeros pasos de un proceso concertado con las comunidades de cómo se va a hacer ese tipo de implementación. Gracias.